...de censura, comenzando por Vox. A mí es que me hace mucha gracia, como si Vox no tuviera... Vox, ¿qué pasa? ¿Que es el único partido que no tiene intereses propios? ¿Que no le va bien o mal hacer determinadas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos que Vox está cayendo en las encuestas? ¿Que la proyección de voto que está teniendo el Partido Popular, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ha subido exponencialmente, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento? ¿Que Vox no ha entrado en el Parlamento de Galicia cuando ellos mismos tenían expectativas de entrar? Y es curioso cómo los extremos se parecen, porque Pablo Ilesas también presentó una moción de censura. ¿Para qué? Para tener protagonismo, para intentar hacer el sorpaso dentro de la izquierda del Partido Socialista. Y Santiago Abascal, yo no estoy en su mente, pero en la medida en que es verosímil ese cálculo, también se puede afirmar que podría haber un componente de intentar, lo que ya intentó Albert Rivera, y le salió muy mal, por cierto, de intentar sorpasar al Partido Popular. Y si Vox lo que pretende es crecer en su base electoral, tiene que tener muy claro que hay millones de votantes que no van a votar a Vox y que o se quedan en el Partido Popular o se van a Ciudadanos, que están oscilando ahí. ¿Por qué? Porque es gente más moderada. Y la moderación no tiene nada que ver con la cobardía. Porque en muchas ocasiones yo también estoy harto de escuchar a Vox acusar de derecha cobarde al Partido Popular. Y yo a Vox lo que le diría en muchas ocasiones es que menos testosterona y más neurona. Y que decir las cosas claras con tranquilidad no implica tibieza y no implica cobardía. Y que no sumarse a las tesis de Vox no es no ser de derechas o no es no ser liberal o no es no ser conservador. Porque Vox se está erigiendo, lo mismo que hace Podemos en la izquierda, Vox se está erigiendo en repartidor de carnés de españolidad o de autenticidad en la derecha, según el cual esos carnés se dan en función de que comulgues con mis postulados o no. Pues no señor, el Partido Popular tendrá perfecto derecho a marcar sus tiempos, a marcar sus prioridades y a decidir cómo quiere hacer oposición a Pedro Sánchez. Y no por eso es ni derecha cobarde, ni derechita complejada, ni leches. Hablando claro y pronto y mal. Es simplemente que el Partido Popular tiene derecho, digo yo, a tener su propia personalidad.